En un ambiente de celebración y nutrida participación, Adriana Mena Lara se inscribió como representante de la planilla blanca por la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acto en el que ofreció una renovación y capacidad de diálogo, trabajo y voluntad para trabajar a favor del magisterio. Acompañada de un nutrido grupo de titulares y suplentes, la maestra en educación se presentó a la inscripción ante el comisionado electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Dagoberto Limones López, acto en el que agradeció el acompañamiento y el apoyo de su familia y de todas las secciones representadas. Por primera vez en la historia de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la elección de sus 45 líderes será mediante el voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible por medio de asambleas delegacionales selectivas en 85 escuelas que se convertirán en centros de votación. ¡Suscríbete al canal!